El pasado sábado se publicó en un periódico local un artículo de Fernando Colina titulado El engaño verdadero. Es un artículo que me pareció muy interesante. En él se defendía la idea de que hoy se miente más que nunca y una de las razones en que se apoyaba se refería al discurso político. Decía así, el discurso político, salvo en contadas excepciones, ya no se elabora como el que los ciudadanos construyen cuando se cruzan en la calle, sino como el producto de una máquina que está en permanente campaña. Lo que se oye es una mezcla de simplificación y diatriba que intenta, por un lado, llegar al máximo número de personas posible y, por otro, arremeter contra ese supuesto adversario que siempre es peor y está equivocado. Y continuaba más adelante la antigua estrategia de mentir con la verdad, que hasta ahora constituía la forma más sofisticada y pura de la mentira, al alcance de muy poco, se ha convertido en una banalidad política bajo la potente fórmula de mentir con verdades. No hace falta decir falsedades para mentir. Un cajón de verdades bien administradas, intercaladas entre silencios aún mejor diseñados, basta para ocultar lo que necesitamos saber y, de paso, desviar nuestra atención. Pues bien, la moción que presentan ustedes, señora Cantalapiedra, puede ser un buen ejemplo de este tipo de engaños verdaderos. Pues lo que dice puede ser cierto, lo que se dice en el cuerpo de la moción, pero al eludir todo lo demás, al no dar cuenta del resto de la información relevante, el resultado es engañoso. Pretenden dar la impresión de que ustedes han hecho todo lo que había que hacer para, como dicen, estabilizar la concentración pingüinos. Pero la relación que olvidan es amplia y extraordinariamente relevante. Entre los silencios pueden recordarse los siguientes. Olvidan citar la resolución de la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Castilla y León del 29 de diciembre de 2010, en la que se dice expresamente que no se celebrarán nuevas ediciones más allá del año 2014, en Puente Duero, y que ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013 hicieron nada por encontrar y acondicionar un nuevo emplazamiento. Guardan silencio sobre el hecho de que todavía el 3 de marzo de 2014, el 3 de marzo de este año, se manifestaban el alcalde y usted en Puente Duero para reclamar pingüinos en Puente Duero. Hablan de que el empujón definitivo al emplazamiento, como dicen, el empujón definitivo al emplazamiento en la antigua hípica podía ver la luz en 2014 gracias al nuevo programa de inversiones sostenibles, pero nada dicen de que el 3 de junio en que se aprueba ese programa no figuraban las obras necesarias en la antigua hípica, que solo se incluyeron cuando se retiró el proyecto del Espacio Joven de la calle Olmo. Nada dicen tampoco de que a pesar de que la situación legal era un elemento crítico, a nadie pareció ocurrírsele que debía pedirse a la Junta un informe escrito de ese carácter absolutamente legal, como dicen, que señalan en su moción. No se explica por qué, si todo se ha previsto adecuadamente, teniendo en cuenta que se conoce la necesidad de un nuevo enclave desde hace casi cinco años, aún no se han adjudicado las obras de intervención en la antigua hípica que tienen un plazo de ejecución de 90 días. A pesar de que públicamente usted ha acusado de la suspensión a Izquierda Unida, acusado de la suspensión, entre comillas, el Mundo Diario de Valladolid, titulares de página 3 del 19 de octubre de 2014, a pesar de eso, elude hablar de las cartas enviadas por nuestro grupo, tanto a usted 17 de enero de 2012 como al alcalde 15 de enero de 2013, en las que se instaba a encontrar una ubicación adecuada a la concentración. Llegó incluso usted a decirlo en este mismo salón de plenos, ¿se acuerda? El 5 de diciembre de 2013 dijo, y está en las actas, Izquierda Unida ya les había advertido a ustedes en alguna ocasión que había que ir buscando alternativas al emplazamiento de Puente Duero. Son demasiados los silencios con que se intenta ofrecer un discurso favorable a su grupo sobre la actuación en este asunto, pero los hechos son los que son. Y su responsabilidad en un desastre que podía perfectamente haberse evitado es nítida. Recuerde que es usted quien está gobernando, que es usted quien tenía que haber llevado una iniciativa que han abandonado en manos de una asociación privada, que es usted quien tenía que haber asegurado la legalidad de la actuación y que no puede escudarse en que a lo mejor recurren y que no podemos asegurar al cien por cien que no vaya a haber recursos. ¿Y qué hacen en todo lo demás? En todos los acuerdos que toman pueden asegurar al cien por cien que no va a haber recursos, pero ¿de qué va esto? ¿No le parece el reconocimiento de una enorme debilidad política? Pues vaya equipo de gobierno. Por eso, tanto por su incapacidad política para haber gestionado adecuadamente este asunto, como por su falta de honestidad pública al explicar las causas y las responsabilidades, creemos que usted debería presentar la dimisión, porque además ha jugado un papel idéntico al que ha mostrado en la gestión de otros asuntos bajo su mando, creando o avivando conflictos y dificultades donde no lo sabía, mostrándose incapaz de sacar adelante nada que no sea una balsa de aceite, con amenazas, falsedades, falta de información, falta de palabra, desorden interesado y permanente tergiversación. Porque no es digna de mantener un cargo como el que ostenta, debe usted presentar la dimisión. Nada más. Gracias. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. Pues la verdad es que, señor Puente, si a usted le ha producido sorpresa, a mí también, a mí cuando me llamó mi compañero Jesús Enríquez para comentarme que había tres mociones de cada uno de los grupos políticos y que no habíamos llegado a un acuerdo para que hubiese un debate conjunto, para que se hubiese aprobado de manera unánime la moción que presentaba el equipo de gobierno, pues la verdad es que me sorprendí muchísimo, muchísimo. A lo mejor es que yo soy un poco ingenua, pero usted ha analizado dos de los tres acuerdos que yo presentaba en la moción. El primero de todos decía que queremos declarar el apoyo firme a que Pingüinos se desarrolle en Valladolid. Incluso en el año 2015 estamos hablando de dentro de tres meses y siempre que tengamos las autorizaciones correspondientes de la Junta y de nuestros propios técnicos. Si esto, con los otros dos puntos que usted acaba de mencionar y yo no voy a repetir, lo traducimos a Román Paladino, queremos decir que buscamos su apoyo, el del Grupo Socialista y el del Grupo de Izquierda Unida, que aquí, hoy por hoy, no ha sido manifestado abiertamente. Que lo único que hemos encontrado son palos en las ruedas, en este camino que ha sido arduo y que estoy convencida que va a seguir siéndolo, porque, tal y como vamos escuchando y van aconteciendo los hechos, desde luego no va a ser nada fácil. Hay posibles denuncias, hay amenazas veladas vía penal. Ustedes lo saben perfectísimamente. Y frente a estos acuerdos absolutamente razonables y que responden a lo que los ciudadanos nos piden, una solución para Pingüinos y una solución ya. Pues, frente a esto, ustedes traen aquí dos mociones que en lo único que se diferencian es que en una piden la dimisión del alcalde y en la otra piden mi propia dimisión. Ah, bueno, y también en que piden crear una comisión o una mesa de trabajo. ¿De verdad creen ustedes que con sus propuestas van a ayudar de aquí al 2015 a que Pingüinos se pueda desarrollar? Pues ya les digo yo que no. Ustedes tienen, en este caso, la oportunidad de poder apoyar lo que yo les planteo y poder intentar sacar sin amenazas veladas y que cada uno se encargue de negociar o de dialogar con aquellos colectivos afines para que Pingüinos sea una realidad en el año 2015 y no tengamos ningún tipo de problema. Apoyen nuestras propuestas y manden un mensaje claro a los ciudadanos y a los colectivos de que el Ayuntamiento de Valladolid tiene una única voz y esa única voz dice Pingüinos sí y ya en nuestra ciudad y en el Pinar de Antequera, que es el único espacio que tenemos dentro de Valladolid que reúne los requisitos que a nosotros nos ha trasladado y que ustedes conocen perfectísimamente que reclama el Club Turismoto, que es quien organiza la concentración, para que se pueda seguir celebrando en nuestra ciudad. Hablen con quien ustedes saben, les vuelvo a repetir, y díganles que dejen de poner obstáculos a un clamor popular. Muchas gracias. Gracias, señor Cantalapiedra. Señor Sarabia. Bien, vamos a ver. Primero, el debate conjunto no lo planteó nadie. El señor Enríquez no lo planteó, el señor alcalde tampoco. No sé cómo se sorprende tanto porque no se planteó. Podríamos haberlo admitido o no, pero desde luego no se planteó. Segundo punto, lo que usted llama palos en la rueda, otros llaman la ley. Lo digo porque esos son los palos en la rueda que usted está diciendo. Llamémosle por su nombre. Bien, efectivamente, sobre la mesa tenemos tres mociones que hablan de aspectos parecidos. Es decir, el apoyo a pingüinos nosotros lo hemos manifestado en muchas ocasiones, en muchas, y además, si es que es lógico. Tres mociones, como digo, que pretenden buscar un emplazamiento definitivo y salvar en lo posible la concentración de este año. En la suya, señora Cantalapiedra, además de eso, de declarar el apoyo a pingüinos, habla de adoptar todas las medidas necesarias para agilizar la autorización y las obras. No me ha contestado. No se da cuenta, vamos, es evidente, para primeros de enero no están las obras hechas. No se han contratado todavía y tienen 90 días de plazo para ejecutarlo. No nos trate de engañar. Que es que eso es evidente, señora Cantalapiedra. En fin, es obvio que no se puede votar contra las afirmaciones que hacen en su moción, es obvio. Pero se ha de votar a favor, no está claro. Es difícil oponerse, pero no parece real lo que plantean. Lo acaba de decir el señor Óscar Puente. La intencionalidad va más allá de las palabras del papel. Y lo que plantean va contra lo que ustedes han estado haciendo hasta ayer mismo. No se compagina lo que dicen con lo que han venido haciendo. El alcalde ha dicho públicamente que tiraría para adelante, que por su parte tiraría para adelante, al margen de cualquier otra consideración, incluso de las legales. Dice que no haya presiones, pero ustedes han presionado y no podemos contribuir a ese lavado de cara. O sea, que hay que ver las cosas como son. No podemos votar en contra. No vamos a votar en contra, pero no podemos apoyarlo tal y como está. Pero, sin embargo, sí que queremos plantear una cosa. Es verdad. Hay que intentar hacer lo posible por salvar la concentración de este año, del 2015. Para principios de enero es imposible, pero para primeros de marzo quizás sea posible. Entonces, lo que planteamos es lo siguiente. Y lo planteamos, lo proponemos como una, si lo quieren tomar así, como una moción in boche a las tres mociones presentadas, como enmienda y boche. Proponemos lo siguiente. Inmediatamente, es decir, esta misma tarde, esta misma tarde, a las cinco, en su despacho, se organizará un estudio de los posibles emplazamientos en los términos municipales de Valladolid y los términos del entorno, concretamente buscando ámbitos de 30 hectáreas con acceso rodado no peligroso que permita acceder a Valladolid fácilmente, que cuente o pueda contar rápidamente y con poco esfuerzo con infraestructuras de energía, agua, saneamiento y alumbrado suficientes, con instalaciones que permitan la celebración de los actos propios de la concentración. Un estudio en el que también se pongan en cuestión las ventajas paisajísticas que pudiera tener arbolado, vistas, proximidad de cauces de agua, etc. Y que además se estudie para cada enclave la normativa urbanística y medioambiental que le afecte, de la Junta, las directrices de ordenación, los planes generales o los planes especiales o de otro tipo, que son distintos en cada uno de los términos municipales del entorno de Valladolid. Es necesario ser extremadamente rigurosos con el análisis de la legalidad. No ir a una legalidad aproximada, sino rigurosa. Planteamos desarrollar este análisis con la participación de técnicos de urbanismo y medioambiente. Por cierto, medioambiente es el gran ausente en este tema. Es el encargado de la gestión de parques, pero estoy todavía esperando oír una sola manifestación. Cuando ustedes dicen que después de que vayan 30.000 moteros el pinar queda mejor y que parece que la limpieza es ya la conservación del medioambiente. Estoy por oír al medioambiente. Pero bueno, sigo. Planteamos desarrollar este análisis con la participación de técnicos de urbanismo y medioambiente y la posible colaboración de otros técnicos de la Junta o de los ayuntamientos próximos. Y tras ese análisis, disponer en un cuadro la síntesis de ventajas e inconvenientes de cada emplazamiento. Y a la vista del cuadro, decidir. Y tras decidir, actuar, pidiendo en primer lugar informes a todas las administraciones de la legalidad de la propuesta. Esta tarde, ya digo, reunirnos esta tarde y empezar a trabajar a buscar una concentración para primeros de marzo. Eso es lo que les digo. En lo único que coincidió con usted es en la última frase que ha dicho, que no se puede permitir perder pingüinos. Yo estoy muy tranquila, señor Puente. Me habla usted de Lealtas. A mí me sorprendió muchísimo que el mismo día que nosotros estábamos anunciando que por decisión del club se suspendía la concentración, su compañero, el señor Izquierdo, estaba haciendo casi cinco minutos antes o cinco minutos después una rueda de prensa pidiendo la dimisión del alcalde sin saber en profundidad. Sí, así fue. Si eso es lealtad, pues que venga Dios y lo diga. Señor Sarabia, es que llega tarde con sus propuestas. Es que ya hemos hablado, hemos tenido muchas reuniones con diferentes colectivos, con diferentes técnicos. Mire, ustedes piden que creemos una comisión. Hay comisiones que sí que son buenas, pero en este caso yo creo que no serviría para nada. ¿Y sabe por qué? Porque es la típica propuesta de quien no tiene propuesta, pero se queda tranquilo diciendo que queremos una comisión, que es un poco lo que ustedes vienen a decir. Yo pregunto qué haría esa comisión. ¿Cambiaría las normas medioambientales en la ciudad o conseguiría que crezcan pinos en los descampados? Porque hay una cosa que está clara. Si queremos que pingüinos se haga en Valladolid, vuelvo a repetir, solo se puede hacer en el emplazamiento del Pinar de Antequera. No porque lo digamos nosotros, porque es una condición que solicita el club y además el espacio que hemos elegido nos le han indicado, como se lo he dicho en muchas ocasiones, técnicos medioambientales de la Junta de Castilla y León y técnicos municipales, que ustedes saben de quién estoy hablando y no creo que puedan poner en duda su criterio. Pero aquí hay un problema y es que ustedes han hablado mucho de posibles alternativas, pero hoy por hoy ni el Grupo de Izquierda Unida ni el Grupo Socialista ha puesto una sola alternativa encima de la mesa. No sé cuál es su propuesta, señores, a estas alturas de la película, ni la suya ni la de los grupos de ecologistas, que hasta día de hoy repiten lo mismo que ustedes. Apoyamos pingüinos, pero mi pregunta es ¿y dónde? Y ante esta pregunta todo es silencio, porque igual que usted manda escritos todos los días haciendo propuestas, estoy por ver usted y el señor Izquierdo, que son expertos en urbanismo, podían haber estudiado esto si tanto les preocupa y habernos planteado una propuesta diciendo que parece ser que la alternativa que han elegido los técnicos de la Junta de Castilla y León, que han elegido los técnicos de urbanismo y que parece ser que es la que prefiere el Club Turismoto, no es la viable. Pero aquí tengo yo como experto una alternativa que pueda cumplir los requisitos, los requisitos legales, pero es que esa alternativa que nosotros planteamos nos aseguran que cumple todos los requisitos legales. Ustedes nos acusan de falta de previsión y de tardanza. Es que no se lo creen ni ustedes mismos. Me voy a remitir a hemeroteca. Voy a poner un caso, podía tirar de decenas. En el día de enero del 2014, un periódico local en el norte de Castilla, el alcalde Javier León admite que la antigua épica es la más probable. Lo cual hay que decir que en enero del 2014 ya veníamos trabajando en la necesidad, que todos sabemos cuál era, de buscar un nuevo emplazamiento porque había habido una sentencia judicial. Sin embargo, ustedes dicen que nos hemos puesto a trabajar en este aspecto hace 15 días. Señor Sarabia, señora Sánchez, o no tienen mala memoria o tienen mala memoria o mienten. Ustedes los dos estuvieron en mi despacho en enero del año 2014. Yo les cité, les hablé de esta nueva alternativa, les enseñé unos planos. No pusieron a priori ninguna objeción. Han estado callados durante nueve meses y justo 15 días antes es cuando ahora se ponen a hablar. Mienten o no mienten, o a lo mejor vuelvo a repetir. Es que tienen mala memoria. También lo sabían ustedes, señor Izquierdo y señor Puente. Y me refiero al señor Izquierdo porque también le considero un buen experto en urbanismo. Y si tanto les preocupa esto, pues les digo lo mismo que le dijo el señor Sarabia. ¿Por qué no se han preocupado en buscar una alternativa? Porque saben que la única alternativa que hay ahora mismo viable para hacer esta concentración es la que ha buscado el equipo de Gobierno, con la suficiente antelación y con la suficiente previsión. En noviembre del año pasado, en noviembre del año 13, ya estábamos pateándonos el pinar de Antequera. Varios espacios con técnicos de la Junta, con técnicos de urbanismo, con policía municipal, con delegación del Gobierno, con Guardia Civil, porque no solamente es cumplir la legalidad que estamos convencidos, según nos han dicho los técnicos, que esa parcela la cumple, es buscar los accesos, que no hubiera ningún tipo de peligro ni para los motos ni para los coches. Todo eso en noviembre del año pasado lo hemos venido trabajando. Y cuando todas las partes implicadas decidieron que esa era la ubicación perfecta, porque según la normativa vigente, los técnicos están dispuestos y, de hecho, así lo van a hacer. Y en breve tendremos las autorizaciones, unas autorizaciones que llegan antes que otros años, señor Sarabia. Usted sabe igual que yo, se lo dije el otro día por teléfono, que estas autorizaciones llegan normalmente al Ayuntamiento a finales de diciembre. Yo estoy convencida que en un plazo de quince días tendremos la autorización de la Junta, porque así me lo han prometido, y tendremos los informes favorables desde el Servicio de Urbanismo. A eso yo le llamo haber tenido previsión. No hemos parado de trabajar. Había dos alternativas, o seguir en Puente Duero, que seguimos diciendo qué era la mejor alternativa, pero nosotros acatamos la ley. Y no insultamos y no amenazamos. Acatamos la ley y nos ponemos a buscar alternativa. Y la alternativa, vuelvo a repetir, desde enero, desde noviembre del 2013. El señor Puente habla también mucho de la falta de previsión en la financiación. Pues, mire, cuando hace un año, parece ser que se despeja la duda de que esto va a ser en la antigua IPICA militar, yo hablo con mis compañeros de equipo de Gobierno y les digo que entre todos podremos sacar aproximadamente, no sabíamos, todavía no estaban hechos los proyectos, el dinero necesario para poder hacer esta inversión. Y me dicen que no hay ningún problema, tenemos la holgura suficiente dentro de nuestras inversiones, de los capítulos de inversiones, para poder apoyar este proyecto, que es un proyecto de ciudad. Pero a continuación, en febrero, sale la norma en la que flexibiliza, como usted bien sabe, esta norma del Ministerio de Hacienda, las posibles inversiones a ayuntamientos que están saneados, como el de Valladolid, ayuntamientos que han gestionado bien sus dineros, como el de Valladolid. Y ese superávit nos permite hacer el planteamiento de esas posibles inversiones. Que no habíamos puesto el total de las inversiones, en principio solamente habíamos hablado del saneamiento y de la electricidad, porque yo tenía el compromiso de mis compañeros de que me podían ayudar. Cuando se cae el espacio joven, decido que para qué voy a cuidar a mis compañeros si queda una partida liberada. Esa es la realidad y no es otra. La verdadera causa de la suspensión, ustedes lo saben, de una posible suspensión, es las amenazas penales que tenemos encima de la mesa. Por desgracia, ahora mismo la vía penal se ha convertido en algo cotidiano en este ayuntamiento. Y muchas de las actividades o muchos de los compromisos que este equipo de Gobierno adquiere se ven paralizadas porque hay grupos que parece ser que en vez de recurrir a una vía administrativa, su única solución es la vía penal para intentar llevar a este señor a los tribunales. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Porque con toda esta movida que han preparado, lo único que quieren ustedes es ocupar esta silla que yo tengo a mi izquierda, que este señor ha ganado enredamente durante veinte años con el voto de los ciudadanos. Y se han montado una película tremenda sabiendo que hemos sido previsores tanto en plazo para la ubicación, con todos los requisitos legales y con toda la financiación. Muchísimas gracias. Gracias. Para un último turno, señor Sarabia. Bueno, vamos a ver. Creo que tengo que responder a cuatro cosas. Vamos a ver si lo hago con un poco de orden. Lo primero, dice que ahora planteamos algo novedoso. En las dos cartas que les enviamos, las dos, una de enero de 2012 y otra de enero de 2013. Acuérdese, las tiene que tener. Ya sé que mandamos muchas cartas. ¿Qué le vamos a hacer? En esas dos cartas planteábamos ya exactamente esta metodología. ¿Se acuerda? Esta metodología que es una forma de intervenir, una forma de decidir, racional, que yo creo que una administración la debe hacer. Estamos buscando un emplazamiento que cumpla unos objetivos, vamos a ver cuál es el mejor. Y eso, señora Cantarapiedra, el señor Izquierdo es arquitecto y yo también, pero eso no se hace con las manos en los bolsillos. Eso exige unos medios que nosotros no tenemos. Yo no puedo. No puedo dedicarme exclusivamente a eso durante tres meses. Pero los servicios técnicos municipales sí pueden dedicarse a eso. Hay muchos más técnicos y muchos más medios y lo pueden hacer y lo deberían haber hecho ya desde entonces. No es que digan, estoy seguro que es el Pinar el único sitio. Hombre, no. ¿Por qué tiene que ser así? Yo no me atrevo a decirlo así, de esa manera, con esa alegría. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en la reunión de la Hípica, en la que nos dijo, claro que sí, fuimos a su despacho, María Sánchez y yo, fíjese que le dije a María que me acompañase porque no me fío de usted. Porque luego dice que ha dicho, que no ha dicho, que dijo. No me fío, de verdad. Entonces dije, vamos, y así por lo menos estamos dos. Y efectivamente, nos dijo, estamos pensando en este otro posible emplazamiento. Y a mí me pareció bien. Lo que me preocupaba eran los accesos. Pero es lo que me preocupaba a la vista del plano y la parcela en aquel momento. No hemos hecho los estudios, ni los informes, ni los análisis. Es que no lo podemos hacer. Es que esa es su misión. Y le pedimos que garantizase que era una operación legal. Y eso es lo que le pedimos y es lo que le seguimos pidiendo. Tercero, dice que cumple la legalidad la parcela de la Hípica. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema? Que dice que hay amenazas. Bueno, imagino que puede haber amenazas en todos los casos. Anda, que no hay amenazas. Es que no hemos visto amenazas. Y usted lo tiene que conocer en muchísimas actuaciones. En urbanismo las hay a porrillo. En casos, precisamente, incluso amenazas en cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación, con la instalación de ascensores entre unos vecinos. Son cosas problemáticas. Y es normal actuar en ese contexto. Si ustedes lo están haciendo bien, pues adelante. No me puede decir eso, señora Cantalapiedra. No se puede actuar así. Pues vaya una manera de actuar. Si están tan convencidos de que es una actuación legal, adelante. Y no puede decir. Entonces, no puede decir que en estos momentos se ha llegado a esta situación en la cual no van a estar las obras hechas. Porque no están. Es que insiste. No quiere decirlo. Si todo lo han hecho y lo han previsto también, ¿por qué no hay obras? ¿Por qué no están hechas? ¿Por qué no están ni siquiera adjudicadas? Y no solo eso. Empieza a decir. Ya en noviembre de 2013 es que tiene la orden de la Dirección General de Medio Natural desde 2010. ¿Qué han hecho en 2011, 2012, 2013? Nada. Por favor, dígalo claramente, señora Cantalapiedra. Nada más. Gracias, señor Sarabía. Algo les tengo que reconocer. Es verdad. Las obras no van a estar finalizadas al 100%. Pero eso lo hemos dicho ya hace tiempo, que no van a estar al 100%. Hay una parte de las obras, que ustedes también tergiversan un poquito la información, que ya están adjudicadas y creo que ya han empezado, que es el saneamiento y la electricidad, que es lo que más les preocupa a pingüinos. Hay otra parte de las obras, que yo creo que en esta semana perfectísimamente se puede hacer la mesa de adjudicación. Los proyectos llevan su tiempo. Los técnicos tienen mucho trabajo. Yo, desde luego, a un técnico no le puedo poner una pistola en el pecho y decirle que quiero mi proyecto el primero de hoy para mañana. Aunque las obras no estén finalizadas al 100%, yo le puedo asegurar que estarán en un estado avanzado como para que la concentración se pueda hacer. Y eso lo sabe el Club Turismoto. Pero, mire, yo le voy a explicar por qué el Club Turismoto se ha echado para atrás. Bueno, primero le voy a decir una cosa, que el tema es muy simple, muy simple. Que hay determinados grupos minoritarios en la sociedad, ya lo he dicho antes, pero muy activos en los tribunales, que han puesto encima de la mesa sus argumentos y, si no les acatamos, nos llevan a la vía penal. ¿Qué hacen los técnicos ante esa situación? Pues, mire, los técnicos se lo trasladan al Club Turismoto de Pingüinos y yo estoy presente en esa reunión. ¿Y sabe lo que dice el Club Turismoto? Que con esa amenaza ellos no tiran para adelante. Nosotros no somos quien suspende la actividad. Es el club. ¿Y sabe por qué no tiran para adelante? Porque hay una posible suspensión cautelar de las obras. Y el club dice que hay dos razones inminentes por las que no puede tirar para adelante. Primero, porque harían una inversión tremenda, lógicamente, y que si estas obras se paralizan o no permiten la actividad, o hay una medida cautelar que usted sabe perfectísimamente más que yo a lo que me estoy refiriendo, justo quince días antes de la actividad, el club se arruina. Y segundo, usted sabe que una suspensión de la actividad o de las obras o de los posibles usos que se puede hacer en ese espacio no sabemos cuándo se puede resolver. Pueden ser años. Y eso sería un perjuicio tremendo para la ciudad, porque hay que recordar que ese espacio no solamente se va a utilizar para pingüinos, se va a utilizar para otro tipo de cosas. Lo que ocurre es que esa parte ustedes no lo quieren contar. Por lo tanto, desde el sed de historias, apoyen firmemente la moción. Mire, yo en este caso agradezco al señor Puente. Y los que se oculten en la abstención, como han hecho en otras ocasiones, al final están demostrando a la sociedad que realmente pingüinos les importa un bledo. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Conforme acordamos, se haría la votación sucesiva de las partes resolutivas de las tres mociones. Pero, habiendo presentado en Izquierda Unida una enmienda a imboche a su propio texto, conforme señala el reglamento, lo primero que someto a votación es la enmienda a imboche presentada por el señor Sarabia a sus propios acuerdos. Votos a favor de esa enmienda, votos en contra, abstenciones, una enmienda a imboche que no está recogida, pero tampoco tenía mucho interés en sacarla, porque estaba convencido que no iba a prosperar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Decae la enmienda a imboche con tres votos a favor, 17 votos en contra y nueve abstenciones. Entendido el señor Puente que quiere votar separadamente los dos puntos de la propuesta de Izquierda Unida. Se somete a votación el primer punto de la parte resolutiva de la moción presentada por Izquierda Unida. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, decae con tres votos a favor, 17 votos en contra y nueve abstenciones. Se somete a votación el segundo apartado de dicha moción. Votos a favor, votos en contra, decae con 12 votos a favor y 17 abstenciones, con lo cual se da por decaída la moción. Seguidamente, sometemos a votación los acuerdos o la parte resolutiva de la moción presentada por el Grupo Socialista, salvo que alguien pida preparación separada también. Está pidiendo el señor Sanabía de acuerdo. En primer lugar, el apartado primero de la moción del Grupo Socialista. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, decae con nueve votos a favor, 17 votos en contra y tres abstenciones. En segundo lugar, se somete a votación el segundo apartado de dicha moción. Votos a favor, votos en contra, decae con 12 votos a favor y 17 votos en contra. Y finalmente, sometemos a votación de forma conjunta, si nadie lo pide de forma separada, la parte dispositiva de la moción presentada por el Grupo Popular. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Se aprueba la moción con 26 votos a favor y tres abstenciones. Muchas gracias.